¿Qué tal amigos? Buenas tardes, les saluda el meteorólogo Juan Antonio Palma, este es el pronóstico para el fin de semana. Como les había dicho anteriormente, van a incrementarse las lluvias de manera gradual por la llegada de una onda tropical, la cercanía de un nuevo sistema frontal. De hecho, puede ser que siga lloviendo hasta mediados de la próxima semana, vienen más ondas tropicales, se acercan más sistemas frontales. Estamos hoy en una fase tal vez importante en lo que es la oscilación mar en Yulén, que va a empezar a hacer que haya mucha convección, que los sistemas en nuestra zona se aviven, se agarren energía. Y también la oscilación ártica va a estar haciendo que baje el aire frío, la combinación de sistemas entre polares y tropicales es igual a lluvias. Así que no es muy buena noticia para las zonas inundables, pero pues lo bueno es que va a venir de manera gradual, no va a ser de trancaso la llegada de la lluvia, pero de todas maneras hay que estar muy atentos. Esta es la imagen de satélite, se puede ver claramente en lo que es Centroamérica, mucha actividad, mucha actividad convectiva asociada con instabilidad a niveles superiores. Hay una circulación, un vórtice a niveles superiores sobre la región de Costa Rica, la región de Panamá. Esta instabilidad está generando lluvias, tormentas fuertes en la parte centro-norte de Centroamérica. La zona occidental del Caribe no está en zona, pues hay una alta presión transitoria que está generando tiempo estable, poca probabilidad de lluvias, pero se va a mover y va a empezar a entrar en el marítimo tropical. Que viene con esta urna tropical que se ubica sobre la parte central del mar Caribe, se va moviendo y también un sistema frontal que se va a meter al Golfo de México va a empezar a inducir vaguadas. Y así poco a poco van a irse poniendo las cosas más inestables en la región de Centroamérica, en la región de Panínsula de Yucatán y sureste del país y es lo que va a propiciar que hayan precipitaciones. Este es el pronóstico del tiempo para mañana viernes en la tarde. Yo creo que aquí llama la atención las zonas tropicales, las tres así como trenesitos. La primera ya estaría mañana en la tarde noche sobre la región occidental del mar Caribe, en lo que es nuestra zona. El sistema frontal que ustedes ven aquí en la región norte del Golfo de México va a inducir una vaguada sobre la parte occidental. Y la inestabilidad que les comento en Centroamérica va a inducir otra vaguada en el mismo Centroamérica. Estas vaguadas van a hacer que converja humedad, empiece a converger humedad en toda la región y esto va a empezar a incrementar el potencial de tormentas eléctricas en toda la zona. Y mientras avanzan esta onda tropical, otra onda tropical del Caribe Central y llegaría una más sobre el Caribe Oriental. Así que sigue la actividad de ondas tropicales en la región y como les había comentado se va a empezar a combinar con la llegada de sistemas frontales. Para el día sábado pues es cuando se va a poner un poco más fuerte la situación porque ya llegaría una nueva onda tropical en combinación con la vaguada inducida por el sistema frontal. Entonces pues ya se imaginan condiciones muy inestables en el norte de Centroamérica, sureste del país, Chapa, Tabasco, también tendrían mucha lluvia y luego Ajá que parte de Veracruz, Yucatán, Canteche y Nenado por consiguiente. Y pues estos dos sistemas, igual estas ondas tropicales también irían avanzando poco a poco. Para el día domingo pues ya la primera onda tropical que nos llegaría ya se estaría metiendo hacia el sur del país y ya estaría otra onda tropical sobre Centroamérica y ya frentito a Quintana Roo. Y ya pues en el transcurso de la noche también generando precipitaciones. También va a seguir la inestabilidad asociada con este sistema frontal que no va a llegar, no va a llegar, pero se va a quedar en la parte oriente del Golfo. Pues generando pues inestabilidad, una vaguada y en combinación con la onda tropical pues también generando precipitaciones. Y otra onda tropical sobre el Caribe Central, esta la podríamos tener aproximadamente para mediados de semana, de la próxima semana. Así que sigue, va a seguir lloviendo conforme pasen esas ondas tropicales y este sistema frontal también que va a ir metiendo inestabilidad. Este es un pronóstico de lluvia acumulada para el fin de semana. Aquí de manera preliminar se puede ver que lo más intenso, las lluvias más intensas se podrían dar en la parte de Quintana Roo. Principalmente por la combinación del sistema frontal, subaguada, el paso de las tres ondas. Posiblemente en la parte occidental no sea tanta la lluvia, pero vemos que en algunas regiones del oriente de Yucatán, sur de Yucatán, se podrían haber unos acumulados intensos. Y pues de todas maneras, vemos que con el paso de los días, pues la península de Yucatán va a empezar a tener acumuladas precipitaciones y lluvias. Y eso va a prolongarse posiblemente hasta la próxima semana. Así que hay que estar muy atentos. Les deseo una excelente noche. Agradecemos a nuestros patrocinadores.